El gobierno de esta ciudad confirmó el accidente de un par de personas, la cuales cayeron de una rueda de la fortuna en la Villa Iluminada, el evento turístico más importante de este lugar. Por esa razón, adelantaron, abrirán una investigación para confirmar el tipo seguridad en los juegos mecánicos. Por principio de cuentas, el ayuntamiento de Atlisco lamenta el accidente en Villa Iluminada, la noche del 15 de diciembre se suscitó. Un accidente en la rueda de la fortuna ubicada en el área de juegos mecánicos de la Villa Iluminada, leer más, lo encuentran putrefacto en Cisterna de la 15 de septiembre. Una señora y su hija sufrieron una caída que no pone en riesgo su vida. La señora, en resultó con lesiones en columna, costillas y clavícula, por lo cual se le intervino quirúrgicamente en un hospital privado de la ciudad del Puebla, SIC. Además, la niña N sufrió golpes menores y se encuentra en buen estado de salud. Cabe mencionar que el seguro contra accidentes que tiene la empresa encargada de los juegos mecánicos y que el ayuntamiento de Atlisco exige para la expedición de permisos de esta índole, ha respondido de forma eficaz y oportuna, haciéndose cargo de todos los gastos médicos de las dos personas lesionadas, SIC. De igual modo, el gobierno local se ha mantenido pendiente del estado de salud de las personas lesionadas y brindará toda la asesoría legal y médica a la familia. La empresa que opera los juegos mecánicos cumplió, con todos los permisos y normativa de seguridad que se requieren para la expedición del mismo y fue verificado por el personal de protección civil municipal, sin embargo, se abrirá una investigación para deslindar responsabilidades sobre alguna posible falla mecánica de la rueda de la fortuna y, o un posible mal uso de la misma por parte de los usuarios. Jovencita sale volando de juego mecánico en Ecatepec. La prensa en línea a la tragedia se presentó en una feria callejera del municipio de Ecatepec, en el estado de México, luego de que una jovencita de 18 años saliera disparada del juego de las sillas voladoras. La feria estaba sobre la avenida Díaz Ordaz en la colonia Granjas Valle de Guadalupe. De acuerdo con las primeras versiones, la chica fue a dar directo al pavimento, su cabeza se estrelló y ella de manera automática quedó inconsciente, rápidamente los asistentes auxiliaron a la joven quien estaba sangrando de la cabeza. Elementos de seguridad llegaron al lugar de los hechos y pidieron el apoyo de una ambulancia, ya que la chica contaba con signos vitales. La unidad de paramédicos tardó más de 30 minutos en arribar al lugar, pero afortunadamente la joven fue trasladada a un hospital cercano. Seguir leyendo, tragedia carretera en Puebla, mueren tres de una misma familia y recomendamos conocerlos. Ellos integran el gabinete Marta Erika Alonso Lermas, taxista viola adolescente y la abandona en Ocoyucan. Gracias por ver el video.